REVOLUCIÓN ¿Qué se ve esa? ¡Oh! ¡MURIENDO EN SILENCIO! ¡Oh! ¡MURIENDO EN SILENCIO! ¡MURIENDO EN SILENCIO! Muriendo en silencio estoy Por pensar y escuchar a otros Que no se condensan estoy No se condensan estoy Estoy muriendo en silencio Acordándome de amigos Y a mi amigo ¿Qué pasó? Vos pereciste Desde allá Caminaste Todo tuvo piola Pero acá hubo raperos Que cuando te fuiste Empezaron Después pasó el cien tiempo Fueron cinco meses Me convertí en un profesor Poco me enseñaron No sé ni lo que digo Me soy un extraño amigo Pensar en decir cosas Meterla como Messi en prosas Ves como te agarra leprosa Vos tenés buena rima Pero mi rima es hermosa Entonces ni se imagina Un torbellino de cabio Alta competencia La del otro día Igualmente cuando vengo La rima no juego al ludo Hoy mato a los gatos Para mi son dos boludos Vos pereciste Quieres morir rapeando Se dirige rapeando Que hoy te pongo en mudo Es más A este yo lo tengo que matar Y en esta ronda Ustedes dos lo aplato Y lo voy a sacar Porque son dos gatos Que contra mi no van a pasar Y si yo vengo Lo amarro De la soga No se van a escapar Igualmente cuando tengo El estilo que no es veloz Te puedo matar Y enseñarte Cómo se habla Tengo como un dios Con razón Ahora sos un profesor Con razón rapean Tan mal Lo que se juntan Como vos Igualmente que te vas Pero igualmente yo la sigo Y yo prosigo Mi amigo Este pero igual Eres fin y no tropieza Larga esta rima Ni siquiera se las piensa Es normal que son Como rima muy extensa Vos sabés que mueres En silencio Ahora su agonía comienza Broda Pero que co-de-sí Es cualquier Vamos a hacerlo tranca Porque tenés Un desnivel Que querés mi hermano Si te la entri bien papel Y vos nunca empezaste A rimar en el nivel Como este Pero igual Aunque a vos te fueste Son rimas prácticas Pone la temática Pero cuantas hojas Escritas tenías Con esa temática No tenés improvisación Te hace falta práctica Porque son rimas didácticas Sé que eres mi hermano Si en esto Lo hago Lo hago Lo hago Lo hago Lo hago ¿Dónde está la adrenalina? Ya fue Los mató Eh Iván ¿Te descansaste ya? Pero querés tirar un beat Y se tocaba en la garganta Sí, tiralo Tíralo Bueno, a ver Va a ir circulando Tíralo Cánzalo Bitboxealo El libre El libre El libre Sí Pero bueno, es normal que yo celebre Que la rima siempre la eleve Esto tiene un leve problema de crecimiento Como su talento quedó en el mismo level Ey, siempre es malo Pero que querés mi hermano siempre lo intercalo A vos este dedo te lo regalo Te lo dedico Rap te explico Puede ser que en esto yo lo justifico Hago lo justo y lo necesario Puede ser que en esto son tremendos otarios Y encima Que querés si sos como un hipo picario Pero este sí cayó Pero es como un canario Pero va en cana Y se la chispa el comisario Puede ser que en esto no hay remedio A este enanito ahora lo sacamos del medio Quedamos nosotros dos Porque tu mente pa' rimar no es demasiado veloz Igualmente cuando tengo estilo que no se avanza Este quiero rapear pero solo por propaganda Él me dice que mis talentos y mi level son chicos El talento perro se demuestra en la cancha Como no me hago plama Que quedan ustedes dos Que yo no puedo tener estilo veloz Igualmente que la rima no clavaste La nueva era revoluciona Porque vos cuando te fuiste la manchaste Ey, no puedes ni clavarla como yo Te das cuenta que yo no puedo reposir Este dice que quiere revolucionar Pero no vas a resolucionar Y este problema no lo podes solucionar Ey, te vas a ir para atrás Y vamos a desescapar igualmente Que quiere jugar contra mi al bowling Solamente que son dos boludos Y a este pelotudo con este le hacemos bowling Ey, vos bowling como quieran sea malo Lo traigo para explicarlo de esta manera Más práctico y digo no práctico Yeah, 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 hey, hey Bonnie te imaginas Solo sé que ahora yo vengo a romper Todo lo que vos llamas vagina Ves que tu página se descompagina Yo te regalo todos estos dedos Van directo con vaselina La tenés mi rap, sube la vasemina Puede ser que esta boña palotein se mina Ay, no sé ni lo que dije Pero sé que estos dos son poco raperos Y encima fingen que es triste Que la verdad que es arte Me parece que vengo acá a violarte El esquino se fue y no manchó la cortura Fue manchaco cultura Pero no acá en varias partes Narte, más de lo que vos te pensás No entendés que lo mío es más Entonces sé que juego Porque yo no estoy agonizando Estoy alucinando Del cucu Y estoy en pleno vuelo No entendés que vas Vos te arrastras por el suelo No sé qué decir No, si ustedes dos tienen perdedor Va a perdedor, amigo Y bueno, ¿por qué le decís vos? No la tenés que preguntar, amigo Si vos dijiste perdedor, pelotudo 3, 2, 1, jurado Yo pensé que había ganado él